Belén del Cofrade, Alejandro Suárez, representando el Belén, las escenas, dentro de una cultura y una tradición, una religiosidad popular, la Virgen del Rocío. Pero no se puede eliminar en la cultura, en la tradición, en la representación, el misterio, el nacimiento del Hijo de Dios, concebido por obra del Espíritu Santo en Santa María la Virgen. No es únicamente la representación de unos detalles, unas costumbres, una fantasía, un paisaje, algo que convoca. Está fundamentado en un hecho que no se olvida, el nacimiento del Hijo de Dios. Sí que es verdad que se representan carretas y costumbres, Semana Santa y cultura, y todo lo que emociona y conmociona un sentimiento. Pero hay que tener siempre en vista el origen, y el origen es el nacimiento de Cristo Jesús. Estamos viendo una representación del Belén, donde está una estructura, el santuario de San Pedro de Alcántara, y la procesión del santo, siempre, bordeando la fantasía y la imaginación, pero nunca saliendo ni olvidando el origen, el nacimiento del Hijo de Dios, nacido en Belén, para bien de todos, para salvación del ser humano. Tan fuerte ha sido el hecho, que ha conmovido la imaginación, tan fuerte ha sido el hecho, que reúne en torno a él, a todos los pueblos, a todas las naciones. Venid, adoremos al Señor, que ha nacido, venid, y de aquí han surgido tantas realidades, tantos datos, culturas y representaciones. Desde aquí, viendo al niño en Belén, Francisco de Asís, el santo de la maravilla, el santo del éxtasis y de la alabanza, canta y bendice a su Señor. Cómo no, criatura, cómo no bendecirte y darte gracias. Te alabamos, Señor. Tú eres el origen, el fundamento de nuestra vida. A ti, Gloria.